La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, que guarda detención hace más de 550 días, fue invitada por la Asamblea Legislativa de Santa Cruz para participar de la sesión de honor en homenaje a los 212 años del grito libertario cruceño. Desde la prisión, Yanine Áñez agradeció el gesto y enfatizó a través de sus cuentas oficiales que continuó encerrada como presa política con el siguiente mensaje. Agradezco la invitación de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz a la sesión por 212 años del grito libertario cruceño. A 555 días de detención injusta como expresidenta de Bolivia y presa política, mi homenaje al pueblo valiente que defiende la frase siempre libres cruceños seamos, decía la publicación en las redes sociales de Áñez. Junto al mensaje, la exautoridad compartió fotografías del sobre en el que se dirigen a ella como expresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y la propia invitación. Cabe recordar que no es la primera vez que Áñez es invitada a un acto público, pese a estar detenida, ya que en mayo el gobernador de Chukisaca, Damián Condori, también le invitó para los festejos departamentales por el 25 de mayo. Ante la carta que envió la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, confirmó que asistirá al encuentro en representación de su madre con el siguiente mensaje. Santa Cruz siempre ha luchado por la libertad y la democracia, por eso es un honor para mí representar a mi madre en la sesión de honor de la Asamblea de Santa Cruz por los 212 años del grito libertario de esta tierra bendita, publicaba Rivera en sus redes sociales. La Asamblea Legislativa de Santa Cruz, por su parte, confirmó el envío de una invitación a la exmandataria interina Yanine Áñez hasta la cárcel de mujeres de Miraflores para que asista a la sesión de honor en homenaje a los 212 años del grito libertario cruceño. Svotko Matkovic, presidente de la Asamblea, aparte indicó que se extendieron invitaciones a otras exautoridades como Carlos Mesa y Tutokiroga. Cabe resaltar que la Asamblea Legislativa cruceña no cursó invitación a ninguna autoridad de Estado para que participen de la sesión de honor por la efeméride departamental. Tenemos nuestra sesión de honor ya tradicional por este mes de septiembre y como todos los años se cursan las invitaciones correspondientes. Este año hemos hecho llegar invitaciones a varios expresidentes, Jaime Pasamora, Carlos Mesa, Tuto y la hemos, por supuesto, tomado en consideración a la expresidenta Yanine Áñez. Esta es una invitación que nosotros se la estamos haciendo en esa su condición. Si puede venir o no, evidentemente entendemos que no va a poder asistir, tengo entendido que va a asistir su hija y para nosotros es un placer no solamente invitarla, sino que sepa que aquí en este pueblo se la reconoce y se le reconoce la valentía que tuvo. Yo en muchas oportunidades tuve que lidiar con esos problemas también. Se me permitió asistir a un 24 de septiembre acá a la ciudad de Santa Cruz en algún momento cuando yo fui vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Entonces esperemos que la justicia tenga ese detalle para con ella. Por su parte, la asambleísta departamental de Santa Cruz del Movimiento al Socialismo, Johnny Ceballos, cuestionó que se haya invitado a Yanine Áñez a la sesión de honor del 24 de septiembre, asegurando que entonces también debieron invitar a los exministros de Áñez para que den la cara por los hechos de 2019. Vemos que existe una asamblea legislativa departamental de manera dictatorial, hace una invitación a una persona que tiene cuentas pendientes con la justicia. Más bien deberían invitar también entonces a los exministros del gobierno de facto para que vengan y den la cara porque estos señores escaparon del país, tienen cuentas pendientes con la justicia, tienen actos de corrupción, que tienen que responder a nuestro país. No se olviden que también existen muertos en Sencate y Sacaba y que sería bueno que vengan también a dar la cara a ellos como exministros que estuvieron en el gobierno de estas señoras. Bueno, creo que es un acto totalmente irrespetuoso, podría decir yo, porque en vez que invitemos a nuestras autoridades como es nuestro presidente Lucho y David, nuestro presidente de la Cámara de Diputados, senadores y otras autoridades, alcaldes de otros departamentos, gobernadores de otros departamentos, creo que ellos quieren solamente hacer política. No piensan en la unidad de nuestro departamento, de nuestro país. Ellos solamente quieren confrontación y eso creo que no es bueno. Se ha demostrado desde la Fexpo Cruz que se quiere trabajar de manera conjunta, son unos cuantos que quieren la confrontación. Existe una dictadura por parte del presidente Esbonco Matkovit que él define y decide a nombre de la Asamblea que eso es lo peor. Este señor debería dar respuestas a las peticiones de informe escrito que nosotros realizamos, que por cierto no lo cumplen, dan los plazos en nuestro reglamento, pero este señor hace caso omiso a nuestro reglamento. El diputado Juanito Angulo calificó como una pena que la Asamblea Departamental no invite a las autoridades gubernamentales, pero sí inviten a Yanine Áñez. Es una pena cuando un aniversario como en Santa Cruz se invite a ciertas personas y no se invite a principales autoridades. Pero más allá de que no se invite o no se invite está nuestro gobierno, está nuestro presidente entregando proyectos, obras, programas para el desarrollo de Santa Cruz. Una autoridad que debe ir con obras, no como el señor Camacho que simplemente en lugar de regalar en el aniversario de Santa Cruz los regala con hechos o actos de corrupción que se ha establecido tremendamente en Santa Cruz o la pésima gestión gubernamental en Santa Cruz. Ahí se ve que lastimosamente Santa Cruz está con ese nivel de politización que responden a intereses de ciertos grupos que pretenden obstaculizar, perjudicar el desarrollo de Santa Cruz. Sin embargo, discrepando con la decisión tomada por la gobernación, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, confirmó que extendieron la invitación al presidente Luis Arce Catacora para que participe de los actos protocolares por la efeméride de la capital oriental. Se ha cursado invitación a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Y todas las instituciones también de acá, de nuestra querida Santa Cruz, en nuestra fiesta, en nuestro aniversario. Y obviamente, con el respeto que se merece y el honor que tenemos que hacer la sesión, a todos se los ha invitado. ¿El presidente Luis Arce va a estar acá también? Bueno, él ya recibió, han manifestado que nos van a contestar esta semana, que viene el lunes. Sí, depende, creo que tiene un viaje al exterior y vuelve. Si le da el tiempo, va a estar acá, seguro.